Bueno, el día de hoy vamos a continuar en el curso de procesos empresariales con la temática construcción de escenarios. Vamos a analizar las diferentes teorías o los diferentes modelos que se encuentran frente a la temática de construcción de escenarios. Entonces, vamos a ver el proceso o la narrativa o el paso a paso para poder aplicar cada uno de estos términos o de estos pasos a paso a nivel empresarial o a nivel personal. Y finalmente vamos a ver las conclusiones que hacen referencia a los aspectos más importantes de esta área o de este ítem que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Qué es muy importante tener en cuenta? En las anteriores sesiones hemos primero establecido la importancia de planear, de observar y de verificar cada uno de los procesos que hacen parte de las empresas en donde estamos haciendo el análisis. Cada empresa tiene una vida y una dinámica diferente, por lo que los escenarios de una empresa que se encuentra en un sector puede ser muy diferente a otra empresa que puede ser una empresa familiar o una empresa pequeña o una empresa mediana o una multinacional. Cada empresa tiene una empresa que puede ser una empresa que puede ser muy diferente y cada escenario que se construye debe ser establecido bajo unos parámetros y bajo una información que sea lo más certera y real. Ustedes se preguntarán, ¿a qué hace referencia la temática de construcción de escenarios? Cuando nosotros en la clase anterior establecimos cómo se puede realizar un diagnóstico empresarial lo más objetivo posible y con argumentación verificamos cada uno de los conceptos más importantes y de la parte más vital o lineal frente a esos procesos, que es entender los recursos, entender hacia dónde va dirigida la empresa, cuál es su misión, cuál es su misión, entender igualmente cuáles son las formas en las que nosotros podemos cuantificar y cualificar los recursos que se encuentran dentro de esta organización y entender hacia dónde la podemos llevar, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas para poder tomar decisiones. Siempre las temáticas que vamos a ver en el curso van enfocadas a tomar decisiones que nos permitan tener el menor sentido del riesgo o de la incertidumbre. Entonces, en referencia a lo que decía anteriormente, la construcción de escenarios siempre debe ser basada en un diagnóstico estratégico. ¿Y cuál es el objetivo? Que con ese diagnóstico nosotros podamos construir o definir diferentes alternativas que nos permitan tomar decisiones bajo parámetros o bajo futuras inciertos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros normalmente o en la cotidianidad estamos construyendo escenarios, solo que no somos conscientes de esas pautas o de esos parámetros que lo hacemos. Entonces, nosotros todos los días estamos mirando alternativas o definiendo aspectos o rutas o caminos y tratamos de elegir el que sea el más objetivo, el que sea el más medible y el que nos permita tener soluciones o una toma de decisiones o una toma de decisión que sea más clara o con mejores resultados. Que es muy importante tener en cuenta que entre más podamos tener las variables del entorno establecidas, pues será mucho más fácil y será menos la incertidumbre y menos la poca claridad para los resultados que vamos a tener. Con el objetivo de que ustedes entiendan un poco más sobre este concepto, les quiero compartir un video, un video que es muy corto, pero que con otras palabras les va a contar de forma más sintetizada lo que les quiero decir sobre esta temática. Ya les voy a compartir nuevamente la pantalla. Bueno, entonces. Bueno, entonces lo más importante de entender frente a la temática de la construcción de escenarios es que es vital realizar de forma correcta y de forma acertada cada una de las fases del diagnóstico empresarial, es decir, no solo tener la visibilidad de estos escenarios, sino que en un primer momento, la primera fase es establecer muy bien los objetivos que determinamos a modo a nivel operativo, a nivel financiero, a nivel financiero, a nivel producción, para que las decisiones que se tomen o el proceso de la construcción de escenarios de las diferentes alternativas de futuro que tenemos, pues se puedan generar de la mejor manera. Nosotros como profesionales, la competencia más difícil o la habilidad más difícil de poder establecer en toda la mecánica de aprendizaje, de experiencia, de aplicabilidad, es poder tener esta capacidad o esta habilidad de construir los posibles escenarios que se presenten. Por eso a nosotros muchas veces nos cuesta tomar decisiones porque no tenemos y no entendemos con claridad qué es lo que está sucediendo alrededor. Si uno no tiene la capacidad de leer las variables, de entender lo que está sucediendo, pues es mucho más difícil poder tomar decisiones y poder establecer un correcto resultado que nos permita no estar apagando incendios, sino generar procesos a corto, mediano y largo plazo. Bueno, continuando con esta explicación, en las siguientes diapositivas vamos a observar los diferentes tipos de modelos o de teorías que nos hablan de la construcción de escenarios. Cada uno de ustedes se preguntará cuál es el mejor modelo o el mejor método que se puede establecer para tomar estas decisiones o generar estos escenarios. Y eso depende de la persona, depende de la metodología que más se adapte a su forma de trabajo o depende de las variables o de los aspectos iniciales con los que cuente su diagnóstico. Vamos a ver este modelo que es propuesto por Peter Schwartz y nos permite establecer unas fases para que la construcción de este escenario o de los escenarios dentro de una problemática o dentro de una planificación, o dentro de una planeación empresarial sea lo más acorde, certera y argumentada posible. ¿Qué sucede? Hay diferentes modelos y este lo voy a explicar de forma mucho más detallada al finalizar la presentación. Vamos a explicar cómo se realiza cada uno de estos puntos para que sea más claro, pero de forma general les voy a mostrar los modelos que son más comunes o que son los más utilizados para la construcción de escenarios que nos permita tomar decisiones frente a las políticas y frente a los planes de corto, mediano y largo plazo en la empresa. Es decir, que aquí vamos a ver todos los pasos que normalmente desarrollamos o con las bases del diagnóstico empresarial. El primer paso, como ustedes lo observan en la figura, es la identificación del problema, que es muy importante cuando nosotros estamos edificando, ya mismo lo ha sido construyendo estos escenarios, y entonces entender cuál es el problema o cuál es la situación problema que se está generando. Debemos siempre tratar de abarcar de una forma muy objetiva posible este sentido porque nos permite no generar hipótesis que sean, digamos, tumbadas por los demás porque tenga subjetividad o porque realmente no genere una importancia dentro de los proyectos o planes de la empresa. Entonces, ¿qué es muy importante al identificar el problema? Que entendamos bajo qué área, bajo qué recurso estamos planificando o entendiendo y principalmente cuál es el objetivo de esa solución del problema. Siempre nosotros podemos plantearnos diferentes problemas, pero lo principal es saber cuál es el objetivo de nuestro resultado. Si, por ejemplo, nosotros identificamos que el problema es, digamos, te los voy a explicar a modo muy cotidiano, que el problema es salir y va a llover, pues el resultado o el objetivo de ese resultado es que no me quiero mojar. ¿Por qué? Porque de pronto tengo ropa elegante o porque tengo que llegar al trabajo, tengo una cita. ¿Cuál es esa identificación del problema? Pues ya sé que el objetivo es no mojarme. Es decir, que tengo diferentes alternativas que es de pronto ir en un vehículo en el que me deje de puerta a puerta o llevar una sombrilla o llevar un impermeable para caminar. Hay diferentes opciones, pero debo entender cuál es el objetivo y cuál es el resultado que yo espero obtener identificando esa problemática. ¿Por qué? Y ustedes se preguntarán, pero profe, ¿cómo hago yo para identificar el problema y ya de una vez tener el resultado establecido? No es tanto el resultado, sino que realmente yo disierna o entienda que al identificar ese problema muy posiblemente voy a dar una solución o voy a generar una solución que sea importante para los procesos empresariales de la empresa. Si, por ejemplo, yo estoy identificando un problema, pero no es de modo prioritario para la empresa, pues muy seguramente lo puedo ir generando, pero ya en el proceso en el que ya voy en el tercero o cuarto punto me voy a dar cuenta que no es tan importante y voy a tener que devolverme para identificar de pronto un escenario que sí sea más vital o prioritario para estos procesos empresariales. El siguiente punto son las identificaciones de los factores claves. Ahí es donde entran cada una de aquellas variables que analizamos dentro del diagnóstico empresarial como lo son los recursos, tangibles, intangibles, cada una de las áreas que componen esta identificación del problema y cómo se van desarrollando. El tercer punto es la identificación de las fuerzas motrices generales, es decir, cada uno de aquellos aspectos que generan un impacto en las variables o en esos factores que estoy analizando frente al problema identificado. El cuarto punto es jerarquizar los factores y fuerzas motrices claves. Entender, como lo decía anteriormente, cuáles son o hacen parte de un impacto macro, un impacto general, o cuáles no tienen tanto impacto dentro de esta identificación o construcción del escenario. El quinto punto es desarrollar la lógica del escenario. Una de las facilidades que tiene este modelo es que nos permite desarrollar diferentes escenarios y es uno de los objetivos que se plantea esta construcción, que no solo nos permita tener una alternativa, sino varios caminos, con sus resultados y con sus riesgos e incertidumbres determinados para poder saber cuál es el mejor según cada uno de estos parámetros. El sexto punto es desarrollar el detalle de cada escenario. Si nosotros establecemos estas rutas y establecemos cuáles son las posibles consecuencias, cuáles son los riesgos, cuál es la incertidumbre, cuál es el posible futuro de una forma más detallada, que es una de las mayores dificultades que tienen las personas, que muchas veces no hay un plan de acción o una ruta con indicadores y con un paso a paso establecido, lo que no permite ver con claridad cuál es el mejor escenario y cuál es, de acuerdo a la identificación del problema, cuál es el que genera un menor impacto y un menor riesgo. Por ello, es importante y se reitera que el detalle de cada una de las construcciones de los escenarios debe ser muy pormenorizado y por eso se enfoca el diagnóstico empresarial, que todos estemos acordes con una estructura de información muy completa con el fin de que la toma de decisiones sea lo más acertada posible. Séptimo, como les venía diciendo, considerar las implicaciones de los escenarios. Hay implicaciones que pueden ser desde el operativo, desde lo táctico y desde lo estratégico. Entonces, establecer en el operativo qué implicaciones puede tener de pronto en un proceso que sea en el de producción o en la labor que esté haciendo una persona o en una actividad que se realice de forma cotidiana. ¿Listo? Y en el sexto, identificar indicadores claves de alertas. Cuando tenemos diferentes rutas o diferentes caminos en la construcción de cada uno de esos escenarios, pues nos permite ese seguimiento, esa evaluación y re-evaluación que hemos hablado en anteriores clases, entender cuándo hay alertas o cuándo de pronto un escenario se convierte en una situación en la que debemos cambiar otro escenario o tomar otro tipo de decisiones. En continuidad con esto, les quiero compartir el modelo propuesto por Albert Newman y Eric Berland, en donde nos habla de todo lo que ya hemos relacionado desde el principio de la presentación. Y es tener en cuenta el diagnóstico de la empresa y traerlo al presente y al futuro. Que es muy importante pues que nosotros podamos tener ese criterio, ese carácter, esa coherencia y el conocimiento de la empresa que es muy diferencial entre cada una para poder establecer este modelo en donde el pasado impactará los escenarios del presente, igualmente lo impactará y nos permitirá tener unos posibles futuros con diferentes escenarios. Estos nos lo plantean de una forma más secuencial, pero lo importante es tener en cuenta esta dinámica para que cada una de esas tomadas de decisiones, si de pronto nosotros elegimos un escenario uno y tomamos las decisiones en medio de los indicadores o de la incertidumbre o de los riesgos que nos da, pero en ese paso de aplicar este escenario, de entenderlo, miramos qué nos aplica o qué es más acorde el escenario, podamos pasar rápidamente y entender que esto no es algo estático, sino que es transversal y continúa en su crecimiento en la medida que nosotros vamos dándole esa flexibilidad y condicionalidad en cada una de esas variables que analizamos. Igualmente, les quise compartir, esto pues no es de mi autoría, ya vamos a ver qué puede que tiene, pero es una recopilación de las diferentes metodologías para la construcción de escenarios. Entonces vamos a ver cómo, cuáles son las características, está desde el año 1967, está en una época más contemporánea, ya lo vamos a ver, y cómo cada una de estas metodologías se pueden utilizar según la persona lo requiera o lo quiera o le guste, digamos, cada una de las temáticas o de acuerdo a la situación que se plantea. Entonces nos habla del futuro NOW, que emplea juicios razonados y la intuición, y es un método de modo más cualitativo, pero está desde el año 67. Hablamos del operational risk, que involucra algoritmos estructurales y modelos matemáticos. Entonces de pronto ahí decimos, no, profe, este no nos gusta tanto, porque ya con algoritmos es un poco más complicado, pero es una forma o es un método para que uno pueda construir escenarios y lo enfoca más en la forma cuantitativa. El procedimiento para la construcción de escenarios, que es del año 85, y el autor es Peter Ward, soporta los escenarios bajo una estructura robusta complementados con un análisis numérico. Entonces, si de pronto alguien dice, no, yo quiero investigar sobre este tipo de metodología, sería muy interesante de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tengamos. Otro aspecto es Industries Scenarios, que nos habla Michael Porter, de 1985, y permite hacer un análisis de la industria a modo más sector, para prever cómo será el mundo en un futuro. Entonces, ya no habla tanto a nivel solo empresarial, pequeño, micro, sino que lo habla más a cómo hacer esa dinámica dentro de esa economía o ese sector. Y así vemos de diferentes años, voy a enfocarme, voy a dejarlo de pronto unos segunditos acá, y voy a enfocarme más a los contemporáneos, pero si ustedes pueden ver, cada uno tiene una característica diferente, entonces uno se incluye métodos procedimentales, otro algoritmos, otro puntos críticos de la organización, otro las posibilidades o las probabilidades. Esta temática también permite que cuando, si ustedes ya han visto probabilidades estadísticas, cuando lo vayan a ver, puedan entrar a aplicar estas probabilidades en cada uno de estos posibles futuros. Bueno, aquí están los más contemporáneos, que serían los de 2000 hasta el 2006, y nos habla de la metodología en general de siete pasos de John Radcliffe, y es el método adaptable para el uso en cualquier organización en la construcción de escenarios. También la teoría general para la planeación de escenarios, y hablan de la aplicación teórica en la construcción y prueba de escenarios, recordando siempre que es muy importante que los escenarios tengan una prueba piloto, o que se realice por lo menos una construcción de algún tipo de prueba para verificar si sí es el más correcto o no en la toma de decisiones. Tenemos la metodología en general de cinco pasos, el desarrollo de escenarios perspectivos, y el Transition Management Model. Entonces, cada uno tiene un aporte, una característica diferente. Aquí vamos a hablar hoy de los que más se usan, pero es muy importante que ustedes conozcan que existe una gama de posibilidades, y que depende de la forma en la que lo quieran construir, y de las opciones que quieran generar. Bueno, es muy importante, y esto siempre lo reitero en cada una de las presentaciones, y es siempre pensar fuera de la caja. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere invitar a mirar más allá, a tener una perspectiva diferencial, a entender que si, por ejemplo, uno trabaja en una empresa X, con unas condiciones X, y se traslada, cambia de trabajo por cualquier situación, pasa a trabajar a otra, la nueva empresa o la empresa siguiente es totalmente diferente. Tiene situaciones, tiene un pasado, tiene una perspectiva y una perspectiva diferente. Y lo importante es saber cuál es el papel que nosotros jugamos dentro de los parámetros y las funcionalidades que estemos desarrollando en las organizaciones. Pero siempre teniendo en cuenta que en cada una de las tomas de decisiones, pues debemos hacer un diagnóstico, una previsión, una evaluación y un seguimiento de esos procesos, y una re-evaluación y adaptación según lo que se requiera. Dentro de la construcción de escenarios, siempre debemos tener en cuenta que esta construcción es basada en una realidad futura, es decir, que allí vamos a apoyarnos muy seguramente en procesos de indicadores, en procesos numéricos o en procesos relacionados con la probabilidad y la estadística, pero todo depende de la decisión de la persona que esté realizando estos análisis. Cada uno puede ejecutar, pero lo importante es que ese proceso de ejecución dé y genere unos resultados óptimos para disminuir el riesgo y la incertidumbre. ¿Qué nos permite esta construcción de escenarios? Definir ambientes que condicionan el comportamiento de la organización. Muy seguramente, empresas antes de la pandemia tenían algún tipo de avance con el tema del mercado digital o todo lo que es online, y de pronto lo hicieron por otras perspectivas, pero construyeron escenarios en los que muy posiblemente si no tuvieran la opción de tener una tienda física, un lugar físico, pues no dejaran de lado su actividad económica y empezaron a generar estos escenarios que ejecutaron o que permitieron en la actualidad, pues que esas empresas muy seguramente su comportamiento fue de adaptabilidad muy rápida en todo lo del proceso de la pandemia, del confinamiento, y pues muy seguramente pudieron tomar decisiones mucho más rápidas y acertadas para que sus empresas no se vieran tan afectadas en referencia a que las personas no se acerquen a algún lugar físico o que tengan ese portafolio a la mano de forma digital. ¿Cuál es el ejercicio de la construcción de los escenarios? Aparte de tener ese paso a paso, el modelo, las metodologías, las métricas, siempre debemos tener en cuenta y conocer el entorno, no solo lo que está interno en la empresa con los colaboradores, con los procesos, sino también las variables que nos condicionan a modo externo. Entonces allí van todo lo que tiene que ver con las tendencias de acuerdo al sector que estemos, al mercado, a nuestros clientes, en los deseos que se pueden enfocar también en los planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo. Yo enfoco mucho siempre estas argumentaciones en estos periodos de tiempo porque cada uno es diferente. Si hablamos de corto plazo, los planes y proyectos son muy diferentes a los de mediano y largo plazo, por eso ustedes pueden observar que siempre reitero estos tres niveles de tiempo porque hay una marcada diferencia en la toma de decisiones en cada uno de ellos. Frente a las condicionantes económicas encontramos todo lo que puede hacer la economía en su momento en un país, en una región, que nos puede impactar frente a la construcción de escenarios. También las condiciones sociales, en este caso, todo el tema de la pandemia ha generado una diversificación y un cambio muy grande en cada uno de los escenarios que a modo hasta personal podemos tener. Igualmente, tener en cuenta las condiciones tecnológicas, culturales y demográficas y cómo nuestra empresa se encuentra establecido, o la empresa que estamos liderando, o en el que hacemos parte, para planear aquellos proyectos y aquellos escenarios. ¿Qué nos permite la construcción de escenarios? Visualizar las crisis y las oportunidades que se presenten. Entonces, si nosotros estamos muy bien documentados, tanto de las condiciones internas como externas, mucho más fácil va a ser adaptarse. Y esto no solo aplica a nivel empresa, sino también a modo personal. Si nosotros ya vamos entendiendo, vamos aprendiendo de todas y cada una de aquellas experiencias que vivimos en nuestra vida personal, profesional, en nuestra vida familiar, vamos construyendo esa bitácora o ese libro que nos permite saber qué cualidades tenemos, qué oportunidades. Y lo mismo sucede en las empresas. Es una vida y un proyecto en sí. Bueno, en este caso vamos a hablar de los recursos organizacionales en referencia a los escenarios o a la construcción de escenarios. ¿Cuáles son? Hay varios aspectos importantes a tener en cuenta en esta construcción. Son los escenarios de primera y de segunda generación. Debemos siempre definir si nosotros estamos enfocados a construir de primera o de segunda generación porque cada uno tiene una complejidad diferente. Entonces, la de primera generación es algo más descriptivo o que explora el futuro previsible y que nos permite comprender este futuro como se va a generar. Mientras que los de la segunda generación nos permite, es más, entender o visualizar o planear cuáles serían las posibilidades que se puedan generar para poder tomar decisiones. Es muy importante que estos, construcción de escenarios, sea basados en modelos mentales que nos permitan describir aquellos posibles futuros, como les he dicho desde el principio de la presentación, en donde se contemplen niveles de riesgo, de incertidumbre estructural, de tiempo y de un futuro incierto. De pronto van a ver palabras allí en inglés, pero es que tengo la, no sé por qué se me cambió la presentación en otro idioma, pero es incertidumbre estructural, tiempo y futuro incierto. ¿Listo? Bueno, vamos a entrar a mirar en la estructura o la metodología del primer ejemplo, de este primer ejemplo, que es propuesto por Peter Swartz. Entonces vamos a ver de forma mucho más detallada, un paso a paso, cómo podemos ejecutarlo. Entonces, el primer paso es identificar y precisar el tema. ¿Cuáles son los eventos que están ocurriendo? Entonces yo primero debo definir qué está sucediendo y bajo qué área de la empresa está sucediendo. El segundo paso es la identificación de las fuerzas motrices y nos permite no solo saber cuáles son los eventos que están ocurriendo, sino identificar esos eventos, cómo hacen parte o cómo impactan a la empresa en las diferentes áreas o a modo general, porque ya tenemos un diagnóstico estratégico o un diagnóstico empresarial en el que ya nosotros sabemos qué impacto o qué problemática me va a generar este evento identificado. El tercer punto es la categorización de las fuerzas motrices y nos permite, como su nombre o como su título le indica, hacer una categoría de los hechos y contextos planteados. Entonces ya entramos a verificar que estos eventos identificados tienen unos hechos, o sea, empezamos a deslozar cuáles son los hechos y qué puede suceder frente a estos hechos, las posibles situaciones que se puedan plantear con ese evento que está ocurriendo. Entonces podemos entrar a analizar si de pronto, no sé, decimos que en el área contable está ocurriendo una fuga de un robo de un recurso. Entonces ese sería el evento que está ocurriendo, robo de un recurso financiero. El trabajo, la identificación de las fuerzas motrices, entonces qué puede generar ese robo frente a la empresa. Entonces puede generar una disminución de patrimonio, puede generar algún tipo de disminución de la rentabilidad, de la utilidad. Depende obviamente de cómo se analice y, como les digo, de la perspectiva que tenga la persona en la que esté planteando el problema. Otra persona puede decir, no, profesor, pues el evento identificado puede ser que van a echar a la persona que se lo está robando, ¿sí? Pero lo importante es entender cuál es el impacto que tiene dentro de la empresa ese tema o esa problemática que estamos estableciendo. Y después, en la categorización, entrar a verificar cuáles son los hechos. Entonces el robo puede ser, no sé, un robo caja menor o no. Es un robo por transferencia, ¿sí? Entonces ya empiezo a especificar y cuáles serían las posibilidades o los efectos que puede generar cada una de estas situaciones que se plantean. El cuarto punto es la consistencia de las fuerzas motrices. Es decir, cuáles son los elementos más relevantes a tener en cuenta para ese contexto, para esa empresa y frente al enfoque que la persona que está construyendo el escenario le quiera dar. El quinto punto es la alineación de las incertidumbres críticas. Es establecer los procesos de incertidumbre. Es decir, ¿qué me puede o bajo qué rutas o bajo qué resultados posibles o qué efectos puede tener esa situación? Es decir, el robo, ¿qué efectos puede tener a nivel no solo del área, sino a nivel de la empresa, a nivel funcional, a nivel operativo y a nivel estratégico? El sexto punto es la creación de rutas plausibles. Entonces, ¿qué solución se va a generar? Entonces, yo puedo decir, no, se va a hacer una auditoría o se va a hacer una investigación o se va a establecer o se le va a hacer un seguimiento a las personas que tienen acceso a sus recursos. Entonces, se dan diferentes opciones. Ahí es donde va aquel aspecto que les decía al principio de la presentación y es que define todas nuestras competencias como profesionales para dar una respuesta propositiva a las diferentes problemáticas. Y eso es algo que solo el arriesgarnos y solo el conocer muy bien de todos los procesos, pues nos va a permitir hacerlo de forma lo más acertada posible. Y el séptimo punto es la evaluación de las implicaciones, es decir, frente a esos posibles caminos, qué implicaciones legales, financieras, organizacionales me pueden generar para tomar decisiones. Bueno, uno de los aspectos principales para tener en cuenta en el desarrollo de la construcción de escenarios es que hay muchos aspectos y muchas variables que están fuera de control de la organización, pero entre más los conozcamos, es decir, más tengamos esta información y conozcamos cuáles son estas variables, pues será mucho más fácil poder tomar decisiones y poder controlar o poder enrutar a las variables que sí tenemos mayor control. ¿Qué es muy importante para hacer la construcción de escenarios? Hacer una representación imaginaria del futuro. De pronto alguna persona dice, no, profe, yo voy a ir a todos esos pasos y yo lo haría, yo crearía mi propio modelo, mi propio método para crear o construir escenarios. Totalmente, o sea, muy bien, muy chévere, me parece que lo importante es que se tengan los conceptos claros y que se dé y se genere un resultado de una representación en donde se vea el riesgo, la incertidumbre y donde sea, pues, una respuesta a esas problemáticas que se presentan o a esos problemas o situaciones, problemas. Lo importante es que se construyan las diferentes opciones para que podamos ser lo más flexibles y adaptables y que se resuelvan los problemas o aquellas situaciones de cuello de botella que no permitan que la empresa muchas veces llegue a los resultados esperados. ¿Qué otro aspecto se debe tener en cuenta cuando nosotros estamos haciendo la construcción de escenarios? Hacer hipótesis lo más reales, argumentadas y deseables. Entonces, muchas veces nosotros podemos crear argumentaciones e hipótesis que no son tan posibles o deseables y nos vamos desenfocando de esa planificación o de esa realidad que estamos viviendo. Entonces, es muy importante que la construcción de escenarios sea lo más realista posible con las variables planteadas y los argumentos. ¿Y qué nos permite igualmente esta construcción? Evitar un futuro a ciegas e improvisación en las soluciones. Entonces, cuando desconocemos los escenarios, cuando desconocemos las posibles alternativas, tomamos decisiones a ciegas y eso pues genera un efecto de bola de nieve, un efecto dominó que nos va a generar aún más problemas de los que se tenía anteriormente. Y eso aplica tanto en la parte profesional como en la personal. Aquí les voy a dejar el link del artículo que vamos a entrar a leer y ya se los voy a compartir por el chat para hacer la actividad de la clase. Vamos a ver cómo esta construcción de escenarios se generó en una empresa colombiana y vamos a entender mucho más cómo aplicarlo a nuestra realidad cercana. ¿Cuáles son las conclusiones principales de la construcción de escenarios? En este caso, no es que nosotros seamos brujos o tengamos una ola de cristal, sino que nos permite simplificar y entender de forma más real y concreta la complejidad del futuro. Entonces nos permite tener ese aso, esa arma o ese instrumento que nos permite tomar decisiones y va a ser mucho más fácil porque ya estamos preparados para cualquier situación que se presente pues obviamente si lo hemos estudiado, si lo hemos contemplado y eso es lo que nos permite tener menor riesgo, menor incertidumbre frente a procesos álgidos, planes o proyectos que estemos desarrollando. Entonces, y finalmente pues entender que hoy en día la cuestión no es reivindicar en hacer simplemente las cosas de manera correcta o llevar como un procedimiento estricto, sino decidir cuáles serán las acciones que se llevarán a cabo, que ese es el valor agregado que las empresas quieren en sus utilidades, en su maximización de valor y que nosotros seamos parte de ese valor y de ese ímpetu para que todas las decisiones que se lleven a cabo sean lo menos riesgosas y con menor incertidumbre. Bueno, entonces les voy a compartir por el chat y ya también les voy a compartir acá les voy a compartir pantalla en donde se ve la aplicación de la construcción de escenarios en un estudio de caso. Bueno, pero antes de compartirles eso quiero saber si quieren de pronto alzan la manito o por el chat si tienen alguna duda puntual sobre la construcción de escenarios. Javier, ¿tienes alguna duda? Buenas noches, profesora. Para la construcción de escenarios todos los escenarios que se construyan debe haber una parte que todo sea medible, ¿cierto? O sea, por medio de indicadores. ¿No quiere decir que lo que no se puede medir pues no se puede hacer? ¿Estoy en lo correcto? Digamos que es un enfoque. Como les decía en la presentación depende de la persona que lo vaya a realizar y del proceso. Si de pronto estamos mirando tiempos y movimientos en un problema pues seguramente va a ser necesario esos indicadores. Pero si de pronto alguien está hablando sobre el clima organizacional de una empresa o algo que sea más cualitativo pues no es tan indispensable. Entonces depende más de la formulación y de la identificación del problema o del objetivo que se plantea. Si ya yo consideraría... Profe, qué pena pero no estoy escuchando. Uno de los aspectos que se pueda generar es que sea mixto es decir cuantitativo y cualitativo. ¿Listo? Entonces pues no siempre es indispensable los indicadores pero pues es deseable que sea así para que se pueda argumentar con bases numéricas o aspectos cuantitativos y cualitativos frente a cada una de esas alternativas que estamos planteando. No sé si resolví tu duda, Javier. Sí señora. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Listo. Entonces pues me alegra mucho que todos los 104 estudiantes que estamos acá estén muy... O sea si hayan entendido la temática ahora vamos a pasar a leer todo lo que tiene que ver con el artículo aplicado de la construcción de escenarios ya les compartí el link voy a compartirles pantalla y vamos a ir analizando este artículo voy a hacerlo de forma muy general para que cada uno lo vaya analizando ya les voy a compartir bueno yo les voy a compartir la pantalla y les voy a decir de modo general y vamos a dar unos 15 minutos para que quien lo quiera leer más al detalle y vamos a entrar en un debate o en un panel en donde les voy a preguntar a modo en general para quien lo quiera resolver aspectos que tengan que ver sobre lo que expliqué y en la aplicación ¿Listo? Entonces ya les voy a compartir muy bien entonces es un caso de estudio de planeación por escenarios un caso de estudio de una empresa de consultoría logística de Colombia nos dice la incertidumbre sobre las tendencias del mercado del entorno empresarial en la que se encuentran las compañías es uno de los principales retos que afrontan los directivos de la empresa aquí nos empieza a hablar de lo que en varias oportunidades vimos en la presentación y es que la incertidumbre es una de las variables más importantes para la construcción de escenarios y es lo que nos permite y nos impulsa a hacerlo de la mejor manera nos dice que una compañía que analiza su entorno intenta predecir los posibles escenarios no se verá sorprendida por los cambios es decir que lo posible debemos siempre nosotros estar en esta línea para que se anticipen planes de acción que le garantizan ser eficientes sin importar cuál de ellos se materialice el presente artículo es un caso estudio aplicado de planeación de escenarios en una compañía que ofrece el servicio de consultoría logística en Colombia y el resultado del proceso de planeación de escenarios permitió identificar retos tendencias y oportunidades y qué permite eso como lo vimos en la presentación pues tomar decisiones entonces aquí ya vamos a ver bueno aquí nos hablan de una revisión de la planeación estratégica eso ya nosotros lo vimos y nos empieza a explicar todo lo que tiene que ver con el paso a paso de el modelo de la excelencia de la cadena de abastecimiento específicamente para esta empresa de logística o esta consultoría nos habla de todo lo que tiene que ver con la cadena de abastecimiento que hace parte pues de su de su razón social y finalmente nos habla de las actividades de las empresas de servicios es decir de las áreas más importantes o de los servicios o del valor agregado que tiene esta empresa y que hace importante ese paso de los factores que impactan esta empresa finalmente nos habla de los diferentes temas que que se genera dentro de este análisis y nos dice y nos habla del método creado por Schwarz del paso a paso entonces aquí vamos a ver cuál es la aplicabilidad de todo eso que vimos de forma teórica en la explicación y nos habla de la identificación del problema de la identificación de los factores de las fuerzas conductoras de clasificar los factores clave aquí les pasó también como a mí en la presentación seleccionar el escenario lógico y describir los escenarios identificar las implicaciones seleccionar los indicadores y señales principales para monitorear la ocurrencia de los escenarios listo entonces acá vemos cada uno de estos pasos como lo enfoca y el caso de estudio aquí ya empieza entonces nos dice esta empresa dentro de su proceso de planeación se planteó la necesidad de realizar un ejercicio de planeación a largo plazo que como les venía diciendo debemos es lo primero que se debe establecer si está corto mediano o largo plazo porque cada uno tiene un impacto diferente dice buscando resolver las siguientes preguntas aquí tenemos la pregunta problema y ya empiezan a hablarnos sobre la aplicación de la metodología en la página 7 es decir que ahorita en estos minuticos que les voy a dar el espacio pues quien pueda leerlo todo súper bien pero quien no desde la página 7 en el punto 4.1 ya nos empieza a hablar de la metodología en el punto 4 ya nos empieza a hablar de la metodología y del paso 1 paso 2 y cuáles son los análisis que se realizan aquí ya vemos la interrelación de los posibles escenarios del mapeo de los factores locales versus las fuerzas conductoras y nos y nos no los sintetizan por medio de estas siglas para entender cómo se realiza vemos los pasos y finalmente los resultados que es esos escenarios que nos dicen o que nos indican para la toma de decisión entonces si queremos por el tiempo les recomiendo leer desde la página 7 en el punto 4 la metodología cómo se implementó y el punto 5 o sea dos páginas que serían desde la 7 perdón tres páginas desde la 7 a la 10 ¿listo? vamos a leer eso son las 7 y cuarto hasta las 7 y media vamos a leer y después a las 7 y media voy a hacer una ronda de preguntas para que me cuenten ustedes qué piensan sobre esta aplicabilidad ¿listo? si tienen alguna duda de la actividad yo voy a seguir aquí solo que voy a vamos a dar este espacio para que se pueda leer desde la página 7 a la página 10 y entender la aplicabilidad de lo que vimos voy a preguntar a modo del que quiera responder alza la manito o responde por el chat entonces en relación a la temática y a la explicación inicial cuando observamos la metodología ¿cuáles son los aspectos más relevantes o importantes a tener en cuenta dentro de la construcción de escenarios? yo profe ¿Jormari? sí señora listo cuéntanos Jormari como primer aspecto tendríamos el fuera de control representación imaginaria del futuro hipótesis futuros y posibles y posibles decisiones y evitar un futuro a ciegas y de improvisión listo muchas gracias Jormari Edna profesora es que leyendo la lectura que me parece bastante interesante porque no terminé de leerla toda pero igual creo que ellos lo principal fue como hacer esos focos ¿no? esos focos esos grupos y como en ellos entender cuál era de forma entrevista grupal focalizada entender cuál era la problemática que tenían y cuál era la visión del futuro en un corto y un largo plazo creo que eso es importante porque ellos en ese momento en la metodología de los escenarios que iban a proponer pues tenían una idea interna y también un proyecto externo para ver en qué podían enfocar y en qué podían mejorar creo que esa parte importante de los grupos focales para identificar el problema me parece interesante en la formación de escenarios así es muy bien Edna muy bien esa argumentación los grupos focales y como vemos es interno o sea no hay no hay necesidad de solo de ir a preguntarle a consultores externos o o de pronto de pagar para que otros nos digan sino interno podemos obtener todas nuestras respuestas listo continuamos con Milis Ruénes Profe Buenas tardes Hola Milis Buenas noches Buenas noches Profe habla Carlos Julio Padilla habla Carlos Padilla porque pasa que he tenido problemas con con mi cuenta entonces me tocó entrar desde una prima no te preocupes pero es Carlos ¿sí? Sí Carlos Padilla sí Carlos Julio Padilla listo cuéntanos Carlos Julio Profe pues teniendo en cuenta el documento pienso de que ellos eh se enfocan eh en algo como prioritario como hacer las cosas pero teniendo una visión futurista para el bien de la empresa sí teniendo en cuenta pues los diferentes mercados o cosas así ¿y cómo y cómo te pareció el alcance del proyecto o en el paso uno o qué o qué es ¿cómo profe? ¿cómo se cómo te pareció o sea digamos en tu criterio o en o en lo que vimos en la clase ¿cómo te pareció el análisis o el el establecimiento del paso uno de definir el alcance del proyecto ¿no alcanzaste de pronto a leer? Carlos ¿cara que se me fue a mí sí ¿sí me escuchaste? me repite me hace el favor ¿cuál es en tu criterio cómo te pareció el análisis o el enfoque que le dieron en esa empresa de logística al construir los escenarios el paso uno donde habla de definir el alcance del proyecto profe pues ¿qué le digo? ahí habla pues me quedó algo como claro no sé si estará bien lo que voy a decir pero creo que ellos pues como que se enfocan también en las necesidades de los clientes si es uno de los aspectos que tienen en cuenta sí señor cierto entonces pues como que ellos se enfocan en eso y en su estrategia para pues tener mejores prácticas y desarrollar elementos de competitividad ¿no? así es muchas gracias pues profe no tengo no tengo ya pues más nada que analizar listo muchas gracias claro que sí continuamos con Milena Milena no te escucho no escucho a Milena bueno mientras de organizar pronto el sistema en micrófono a Milena Sandra Guzmán buenas noches hola yo veo que se asocia mucho porque tiene identificaciones de factores de determinan o sea hacen una identificación luego hacen la plan hacen unos factores locales de ambiente o sea como organización entre el ambiente laboral también hacen las fuerzas conductoras donde pueden afectar como mirar como que puede afectar entre la organización y lo que lo que vi también fue que hacían como como una estrategia interna de como un mapeo de todo lo que pues se había hecho anterior ¿sí? como lo que veíamos del pasado del presente y del futuro porque miraron como lo que se hacía en el 2014 se gestionó como qué tipo de logística se hacía en el 2014 y que tenían y cómo podían llegar a tener el doble ingreso para el año pasado del 2020 entonces se hacían como preguntas estratégicas para poder mirar unos futuros escenarios como lo veíamos en la clase Listo muy bien Sandra y como lo dices lo más difícil o digamos a modo en lo que podemos observar lo más difícil es poder darle esos títulos a los factores locales a las fuerzas conductoras no dejar las ideas como descontextualizadas sino poder enfocarlas entonces yo le dan en la fuerza conductora innovación micro segmentación tecnología globalización o sea las categorizan muy bien al igual que los factores y al igual que el factor local con su ponderación y los factores locales dependiendo de lo que eran variables internas y externas entonces es otro aspecto muy importante tener en cuenta porque muchas veces nosotros decimos o vamos a frases pero no le damos una categorización y pues eso tampoco nos permite tomar decisiones acertadas listo voy a probar con Milena si ya le funciona el micrófono Milena porque no la escucho ay no profe que pena ahora si me escuchas que pena profe ahora si bueno pues la temática lo que yo resumí de la lectura de la aplicación de la planeación de los escenarios es que ellos primero se enfocaron en definir el alcance del proyecto teniendo en cuenta los estudios anteriores el segundo paso identificaron los factores como tecnología sociedad ambiente economía y política y también ahí empezaron con el tercero fue las fuerzas conductoras que tenían en cuenta también la tecnología la innovación la se certificaron en el supply chain manager que es gerente de compras en el upsourcing que es la tercerización de procesos en la globalización y en la saturación del mercado hicieron análisis de mercado los factores locales que tuvieron en cuenta fue la cuantificación y una base sólida de oferta integral algo que les pudiera brindar a los clientes un mejor producto final y las fuerzas conductoras que tuvieron fue la microsegmentación el conocimiento del cliente y nuevamente la globalización y el upsorce entonces pues hicieron un buen estudio teniendo en cuenta las necesidades del cliente final listo muy bien pues en referencia a lo que nos dice Milena cada uno de esos aspectos que ella nombra que nos cuenta y que nos sintetiza dentro de los factores y de ese paso a paso nos permite generar posibles resultados para que nosotros apliquemos estrategias o tomemos decisiones entonces ya ellos construyendo esos escenarios dicen bueno estos son los posibles resultados entonces vamos a tener mayor fuerza de venta vamos a capacitar más vamos dependiendo de esa construcción de escenarios entonces como ustedes ven pues si requiere de mucha estructura y de mucha focalización pero al tenerlo es una herramienta efectiva y totalmente disminuye los riesgos y la incertidumbre para poder tomar decisiones bueno continuamos con Edilson Urrutia si buenas noches profe o sea me parece importante el tema de la escogencia del panel de expertos que van a estudiar en la metodología porque además del personal de la empresa que tiene conocimiento y que tiene experiencia ellos deciden por un experto externo que es el que además de además de eso esto digamos que la meta que ellos se fijan es poder lograr a 2014 a 2020 duplicar las ganancias obtenidas en 2020 2014 o sea a 2014 a 2020 se proponen duplicar las ganancias además el tema relacionado con la con los resultados ellos entre después del análisis de lograr digamos de encuestar y obtener obtener ciertas ciertas conclusiones ellos definen de que digamos no nos vamos a centrar en empresas digamos unitarias sino digamos como en empresas de cadena que digamos que el servicio va a lograr digamos no centrarse en una sola en una sola tienda sino digamos en el éxito el éxito tiene varias sucursales son estrategias digamos que ellos a través de estudios logran definir para poder lograr esa meta que es duplicar a 2020 las ganancias obtenidas en 2014 sí muy bien el objetivo es poder llegar a ese resultado y tener menor incertidumbre y riesgos acercarse lo que más se pueda obtener ese resultado por medio de toda esta creación de escenarios muy bien Nickston profesora buenas noches es como para bueno complementar una parte de lo que entendí veo yo que ellos bueno después de que hicieron su estudio inicial que aplicaba la metodología abreviada después pasaron a la metodología de planeación de escenarios ellos dijeron tenemos que acudir a un par de expertos de la empresa y cuando hablaban de expertos de la empresa eran personas que conocieran muy bien la empresa para así ellos tener de primera mano la información de las debilidades y las fortalezas de esa empresa de tal forma que complementaran esa información a través de encuestas ya tanto al interno como externo y después efectuar un sistema de mapeo para la selección de escenarios y así poder ubicar de sus estrategias y lograr los objetivos trazados desde un comienzo para sacar adelante el proyecto profesora muy bien Nixon lo sintetizó muy bien me alegra mucho que lo hayas entendido excelente muchas gracias Claudia 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 para M A Buenas noches profesora Buenas noches compañeros primero pues agradecer a mis compañeros porque he entendido bastante bien el tema gracias a sus intervenciones en conclusión pues veo que que la lectura es bastante integral es bastante completo el proceso que hicieron respetaron la jerarquía de la empresa se fijaron unas metas dentro de un lapso de tiempo definido y pues se acopla con la segunda conclusión que sacamos en donde dice que hoy en día la cuestión no radica en hacer simplemente las cosas de manera correcta sino en decidir cuáles serán las acciones que se llevarán a cabo y resulten promisorias en el futuro acoplo la lectura con esa última conclusión profesora y compañero muchas gracias muy bien Claudia así es no siempre lo correcto permite prevenir o tener menores riesgos o incertidumbres sino el hacer procesos que nos permitan abarcar de forma mayor todos los escenarios y las posibles intervenciones con las que no contamos muchas gracias a todos los que han participado habilitando su micrófono voy a leer algunos de los aportes de los compañeros Liliana Guzmán la metodología de cada escenario es descriptiva puesto que brinda detalles y características de cada uno con el fin de encontrar la información necesaria así es Liliana yo pensé que de pronto no me iba a decir alguien eso pero al principio de la lectura nos hablan que es de modo exploratorio o descriptivo muy bien así es como le indicas Marisela dice a través de estos escenarios se pudo identificar diferentes factores donde el trabajo colaborativo era su principal potencial y así competir con la metodología pierde gana clientes y proveedores esta metodología dio cabida a generar beneficios individuales así es todo el proceso desde focus group de una disposición de las personas en las encuestas proveedores clientes o sea es un trabajo conjunto como lo hablamos no es solo de líder de gerente sino de todas las personas que hacen parte y finalmente Elías Sarasa nos dice que el estudio que se hace se hace basado en estudios estratégicamente por parte del personal bien capacitado con el fin de seleccionar las mejores estrategias para cumplir con la proyección que se hace a cinco años importante también tener en cuenta que si lo miramos todo esto hace parte de una construcción de experiencia es decir que las personas que hacen parte del focus group tienen una experiencia vivencial en su día a día con todos estos procesos y son los que más aportan porque son los que conocen toda la trazabilidad y la vida digamos de esos procesos ¿listo? Bueno no sé si hay alguna otra pregunta me alegra mucho porque veo que han entendido a pesar de que pues la lectura es un poco pesada para leerlo tan rápido pero es decir que si se observó la aplicabilidad y pues el entendimiento de la temática de construcción de escenarios igualmente pues mientras de pronto se animan o tienen alguna duda para frente a la temática de la clase les recuerdo que en la semana 4 va a quedar habilitada la actividad para la próxima semana no se preocupen no se estresen van a ver que va a estar muy muy fácil para que todos estén pendientes igual hay material de apoyo para quien quiera leer mucho más del tema van a estar las diapositivas también la próxima semana y encontrarán la grabación igualmente la próxima semana en el aula entonces por aquí no veo que hay dudas o hay preguntas voy a dar otro minutico pero me alegra mucho que en la participación que estén muy pendientes y invito a quienes no han participado que se animen somos muchas personas para que estemos en constante interacción edward barcas profe una pregunta señor profe que tipo de escenario según su criterio o sea usted como como administradora de empresa o no sé economista disculpe que no recuerda ahora mismo su título que pena con usted es el más apropiado para una empresa de manufactura tipo tipo artesanal en este momento de la pandemia o cuando inició profesora que pena con usted pues digamos que ahí es como les decía al principio de la clase no hay digamos que el éxito de la construcción del escenario es que la persona o el líder o el colaborador que conoce más de la empresa sea el que lo construya porque digamos que Jorge me dice una empresa manufacturera pequeña pero entonces yo no sé si es familiar qué estructura tiene por eso aquí en las clases se trata de dar el máximo nivel llamémoslo así de de tips para que la persona lo vaya construyendo si de pronto me preguntan qué pienso yo qué va a pasar con ese tipo de empresas pues a modo general yo puedo hablar del sector manufactura pero en sí del escenario de la empresa de la que me preguntas pues no puedo entrar a determinar ese escenario porque depende de la región donde se encuentre ubicada de sus clientes de cómo manejen su portafolio de productos depende de todo ese conocimiento y de ese primer diagnóstico que se hace para poder generar y de hacer todo un proceso así como vimos acá en la lectura aplicada y puede que de esa empresa que sea del mismo sector haya otra empresa en otra ciudad y sea del mismo sector pero se comporte totalmente diferente entonces se debe hacer un análisis detallado de cada empresa porque es una vida misma para definir estos escenarios Eduard Vargas no se te escucha Eduard sé que tienes habilitado el micrófono pero no se te escucha se ve que está ahí habilitado pero de pronto tienes un problema con el con el micrófono no lo tienes activado o habilitado no, no te escucho intenta un minutico a ver si de pronto entonces digamos que para dar una respuesta general no de un escenario pero sí de cuál sería la perspectiva del sector manufacturero es que pues muy seguramente va a ser un año muy difícil para disculpe yo más que todo era la parte le voy a decir caso una empresa manufacturera que se dedica a la elaboración de tejido de mochilas guayú yo vivo acá en la Guajira entonces esas empresas son familiares que también generan empleo a otras familias o a otras artesanas como les dicen aquí a las mujeres que hacen mochilas entonces con toda la pandemia se ha cerrado la entrada de turistas ¿qué medidas deben tomar a esa persona? pues mira yo he visto en referencia a la parte que es artesanía o artesanal que se han ligado mucho a los proyectos productivos y sociales de las alcantías o lo que tiene que ver con artesanías de Colombia esa es una opción digamos porque no es lo que dices las artesanías normalmente en cualquier región del país están más apoyadas es por la parte turística o el turista que va y le gusta y valora el producto y paga muchas veces pues una buena cantidad de dinero o dependiendo pues del producto que sea pero aparte de eso también he visto y pues en las investigaciones que he realizado que las comunidades se unen es decir varios artesanos de un mismo tipo de producto se unen y realizan el proceso por medio de internet digamos que para que no sea solo a modo Colombia sino que esas artesanías que son también muchas veces valoradas mejor en otros países pues tengan ese mercado y no se queden solo en que el turista llegue y les compre entonces pues realmente si miramos el turismo va a seguir aumentando de una forma muy ralentizada o suave o muy despacio y pues no va a generar esos impactos dentro de toda esa economía turística artesanal que que en el caso que nos plantea Jorge es en la Guajira bueno gracias eso sí respondí Jorge espero que sí es lo más cercano gracias gracias por todo con mucho gusto bueno aquí también te aportan Nixon y Claudia en el chat por si quieres mirar Jorge nos habla un poquito de eso Edward dice que no tiene audio pero Edna también nos habla para que leas ahí Jorge en el chat Edward no sé si quieres escribir la pregunta por el chat si lo quieres hacer Ingerman muchas gracias por la por la clase súper siempre te entendemos que bueno me alegra mucho que que lo entiendan que lo puedan y lo más importante que lo aplique no se queden con eso ahí en el cuaderno bueno solo acá sino que lo apliquemos y que y que nos sirva que todas estas horas en minutos segundos que le invertimos que nos sirva muy bueno profe disculpe aquí pensando para que cuando nos dejes el taller nos trate suave yo profe que recuerden que trabajamos ustedes van a decir uy no la profe si mejor dicho se fajó no no se preocupen por eso no se preocupen que van a ver que es lo mismo que hemos visto en clase que es aplicabilidad que es lo que me interesa que entiendan cómo se aplica listo no se estresen por eso profe buenas noches Brian cuéntame profe una pregunta el taller va a ser de una especie de cuestionario selección múltiple sí así es y ese ese se resuelve ahí mismo la plataforma o tenemos que copiarlo en un word y responderlo no ahí mismo ustedes le dan clic en la opción y siguiente siguiente y así listo y otra pregunta es que el 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 director el coordinador nos dijo que es que no me acuerdo bien si son los parciales o son todas las actividades que van a tener tres oportunidades sí yo siempre la habilito tres oportunidades eso no se preocupe tanto actividades como parciales normalmente yo solo hago cuestionarios para que sean tengan la calificación de forma inmediata listo ok profe muchas gracias por eso con mucho gusto me despido porque hay otro profe que llega a las 8 y necesita el espacio me alegra mucho que les haya gustado la clase gracias profe gracias gracias profe gracias profe gracias a todos gracias profe gracias chau marito marito chau ¿Qué es lo que se llama?